Que onda brothers, este, ahora les traigo un juego de, que trata de un caballero y básicamente es pasar niveles, existen 5 jefes, estos 5 jefes es uno como del infierno, uno del bosque, el otro no estoy muy seguro de lo que es, pero es también este, un jefe, lo que pasa aquí en el juego consiste en que nosotros tenemos que juntar oro y con el oro vamos subiendo habilidades, armamento, así como, oh me ha dado, subimos habilidades, armamento, subimos el nivel de magia, el nivel de fuerza, todo, o sea con el oro básicamente se hace todo, lo he estado jugando antes para que poder darles una breve explicación de como se juega, entonces pues aquí como se ve, pues este es como que el, como jugarlo, yo ya, como ya lo he estado jugando un poco, pues ya, ya básicamente se como se maneja, se controla, entonces vamos a explicarles un poquito, y pues vamos a tratar de hacer lo que, lo que se debe de hacer, matar a los 5 jefes, y aquí pues comienza. Aquí comenzamos, eso pega a mi desta, mi espada hace 25 de daño, y vamos a entrar al castillo. Como podrán ver, aquí, esas son, son este, como dagas que se pueden, aventar, por si un enemigo se nos complica, este es un, el libro como que nos va dando direcciones, tips, los libritos esos, pero están en inglés, así que pues no tiene mucho sentido. Aquí vamos, este es, unos hombrecillos que tiran hielo, ¡Oh! En algunas paredes se puede bajar, hay que tener cuidado con los cuadros que se mueven, por ejemplo, ahí, en esta pared no puedo pasar, porque, está, gruesa, pero aquí si podemos bajar, y si ven como se entrelazan, un, un escenario con el otro, acá arriba a su izquierda, se encuentra el minimapa, que nos ayuda a guiarnos, y a poder, este, saber por donde hemos pasado. ¡Oh! ¡Se juntaron! ¡Oh! Me han dado, aquí, estos cofres traen, regularmente, dinero, oro, que con ese oro vamos a poder, este, pues como anteriormente se los he dicho, comprar armamento, y demás. ¡Oh! ¡Excelente! Espadazo. Hoy como que amanecí de buenas, ¿eh? Porque, en nivel 1, es difícil. ¡Oh! ¡Un esqueleto! Como que en todos los juegos, debe de haber esqueletos, ¿no? Porque en Minecraft, así en muchos juegos, ¡Oh! Hay esqueletos, no sé por qué, como que, esta es para recobrar, esa poción es para recobrar la, la magia, no tiene mucho, ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Me metí en la boca del lobo, me va, no, y, me va, la joda que me van a meter. ¡Oh! No, ahí no queremos entrar, porque, los caballeros esos negros, que vieron, pues son, un poco rudos, me podrían, meter su espada negra. ¡Ja, ja! Son, sonos raros, sonos raros, pero, no importa, no importa. Por aquí ya habíamos estado, ¡Oh! Ok, ok. ¡Oh! ¡Uff! Aquí subimos, esquivamos, esquivamos, matamos, no, 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 esto es, ¡Uff! ¡Pim pam, pim pam! ¡Adiós! Le damos un golpe a este, que se aleje, le damos otro, levantamos, 110 de oro, entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar, aquí jóvenes, pum pum, estos son unos fantasmitas, que realmente, se mueven un poco extraños, listo, un mapa, esto es, no, no, eso no es un mapa, eh, eso es una, Una pechera La parte de arriba Donde va el pecho y los hombros No me acuerdo como se llama Pero es eso Empieza con T me parece El peto Es un peto Ese mapa Que acabo de encontrar es un peto Mi moneda Yo quiero mi moneda 10 de oro Me hago mas rico que el presidente En este portal Esta el jefe Vamos a tratar de explorar todo Primero El El edificio El castillo En el minimapa me apunta que es el jefe Con unos cuernos Entonces vamos a explorar Primero todo el minimapa Y acá no hay nada que explorar Proseguimos a Proseguimos a Meternos pero Realmente no creo que podamos Eliminarlo porque Estamos muy desarmados Pero igual pues si Ustedes dirán Como vas a abrir ese cofre Sencillo Así Y vuelvo a pasar Y listo Aquí Esas te hacen daño Y no se pueden destruir Por eso no las destruyo Listo Agarramos mis dios de oro Uff Y hemos muerto Hemos muerto Señores Pues bueno Vamos a continuar Vamos a darle Por adelante Vamos aquí A comprar Aquí Nomás puedes escoger Entre los tres Que te permiten Pero son Distintos Y también vas desbloqueando Tipos de caballero O de Magos Por ejemplo Ahí dice Class Nave Es como Un poco Como que Tiene combinado Todo Este es un Caballero Este Su habilidad especial Es el escudo Puedes cubrirte Los golpes O sea Por ejemplo Que un Un ojo Te lanza Una de esas bolitas Que te manda Pum Pones el escudo Y este Puedes cubrirte Los ataques De los enemigos Pero te gasta Magia Este Es un Barbian Este tiene Mucha Fuerza Entonces vamos A agarrarlo Aquí que Desbloqueamos Al Al Viejito Este El viejito Este es el Que te vende Las armas Aquí Uh Más vida Se desbloquea Se desbloquea Este es Ah mira Ahí ya Estamos Agrandando La fuerza Del Caballero Del caballero A un paladín Lo Lo agrandamos Y ya Ahí se ve Mira Ah no El paladín Es el que Se puede Cubrir Esto es Porque Cada vez Que le Compras A este Viejillo Miren Déjenme Les muestro El viejillo Este Viejillo Les vende El armamento Entonces Si bla 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 Aquí tenemos Espada Casco Y capa 1 Tenemos Por ejemplo Yo le voy a comprar Este Ahí donde A su izquierda Dice Vida Mana Damage Bla 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 En armor Este Este Ah otra Se me Peto Este peto Te sube 9 de De Armadura O sea lo compramos Y tengo Este 9 Ahora bien El weight Es el peso El peto Pesa 20 Entonces Como lo tenemos Puesto Pues tengo 20 de 50 O sea yo puedo Cargar 50 Hasta el momento Entonces si lo quitamos Tengo 0 de 50 Perfecto Lo ponemos Ahora bien Nos regresamos Eh Nos regresamos Para acá Y compramos 1 De kilogramo Entonces se fijaron Yo tenía 20 de 50 Regresamos Con el viejo Y ahora si se fijan Tengo 20 de 60 Ok Entonces pues Así es como Hay armaduras Más pesadas Más finas Más Más todo Y ahora bien Cada El primer nivel Me costó 80 de oro El segundo nivel Va a costar 130 Pero esto depende Por ejemplo Yo si quiero Yo si quiero irme Para acá Este Este me Fíjense Aquí cuesta 130 Si yo Pago por esta Señora maga Se abre Más Esta es la que te Hace Subir los niveles De la magia Del poder De la magia Y A los magos O sea Diferentes tipos De magos Ahora bien Se fijaron Me costaba 130 Pero como Subí de nivel A esta Ahora me cuesta 140 Entonces todo Repercute Cada vez que Pimpan Subes un nivel De algo Voy a subir aquí Pues ahorita La mana No está necesaria Voy a subir Otro de vida Y ya va a costar 150 Entonces en esto Consiste Ahora Desbloqueamos Este Y ahora mismo Esto va a estar En 160 Entonces Así va subiendo Los niveles Y todo Entonces Cada Que subas Un nivel De algo Todo lo demás Sube 10 De oro Al precio Anterior Ahora Vamos a ver Si Mira Apenitas Me acompleto La Pimpam La espadita Como verán Miren Aquí Me desequipo La espada Ya no la traigo Equipada Le doy un golpe Y quito 18 Ahora si me Equipo La espada Voy a quitar 24 Ahora bien Esta señora ¿Qué hace? Bla 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 Platicas con él Si 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 No 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 Ok Esta son Diferentes Habilidades A las normales Por ejemplo Esta es Te puedes arrastrar Sobre el piso A una velocidad Más rápida Que caminando Vaya Este es doble salto Este es un doble salto Este Pues todavía no desbloqueamos Nada de acá Ni de acá Entonces Para desbloquear Las cosas de esas Tenemos que encontrar Cofres Donde vengan Diferentes tipos De poderes Y este ¿Qué es lo que hace? Bien Este hombre Te regresa Al mapa O sea Tú le Tú le Dices que Si Y al entrar Al mapa Pues el mapa Te va a dar El 60% Del oro Que consigas Yo le voy a poner Cancel Porque la verdad No O sea Ahorita no Pero esto es muy útil Para cuando encuentras Cofres importantes Y necesitas Por ejemplo A un caballero Más chico O más grande O más fuerte Entonces Le vienes Le pagas a este Bueno No le pagan Más bien Te dice que Te puede regresar Al mundo Como O sea Todo el mapa Que ya habías descubierto Él te lo vuelve a poner igual Este Si confirmas Pero todos los malos Los enemigos Te van a dar El 60% Del oro O sea Te dan 10 Te van a dar 6 Entonces le ponemos cancelar Porque la verdad Pues no necesitamos Y este Te quita El 100% Del oro Cada vez que entras Ahorita pues tengo Cero de oro No me quita nada Porque pues No tengo nada de oro Que me va a quitar Ríete Mientras puedas El que le ríe El último Ríe mejor Ahora bien El tercer individuo Que les digo Bien Me regresa el mapa ¿Por qué? Porque cada vez Que uno entra acá Se regenera el mapa Y es un mapa distinto O sea No es igual Cada vez Este es Diferente el mapa A veces se repiten Pero Es poco probable Entonces Aquí matamos Este esqueleto Escribamos La sangre Del ojo Y Y ese zombie Casi Casi Me empieza A joder El alma Entonces Volvemos a juntar El oro Bla 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 Ahora Ahora vamos a buscar Lo que es el Aquí no me llegan Sus ataques Por la pared Ahora vamos a buscar Lo que es el El infierno Para que lo conozcan Tantito Pero no me voy a meter Porque obviamente Los enemigos Son más poderosos Ok Llegamos Esto Ok Eso no se que es La verdad Jamas lo había visto Pero Acordes Es la bola De la magia Pero La verdad Lo otro No se que es Pero bueno Proseguimos Uh Bien 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 Aquí no estaba Casi 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 me jode Si Vamos a buscar El infierno Para que lo conozcan Tantito Lo que pasa Es que Si me meto Ahorita Al infierno Es muy probable Que Este No alcancemos Ni Ni a respirar Como ven Aquí por ejemplo Le doy un golpe Y me dice El nivel Que era Era nivel Dos Por ejemplo Este de Fuego Pum 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 Le doy un golpe Y me dice Nivel dos También Uy Pero porque Que 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 ¿Vieron esa maniobra? Ese es La comida Te regenera La vida Y los candados Que ven Por ejemplo En el minimapa Son candados Que contienen O sea Que son cofres Ah Atentos Esos cuadros Que vieron Que cobran Vida Se mueven En la En la imagen Del cuadro Se mueve tantito Entonces así Podemos identificarlos Cuáles no Cuáles no Ah Eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh no Aquí seguimos Bajando Para que Conozcan eso ¿Qué les digo? Bajamos Bajamos Miren Ahí se estaba Moviendo el cuadro ¿Y por qué? ¿Me quitan Oro cada vez Que me pega? ¿No puede ser? Ese es nivel 5 Bajamos Pum Pum Bajamos Entonces de eso Se trata De conseguir oro Subir Ir subiendo Los niveles De armamento Chequen El cuadro ese De abajo Se mueve Entonces es un enemigo Si logran Achecar Pum Le pegamos Y aquí Lo exterminamos Vamos a ver Si aquí ya es el No Aquí Aquí la vamos a liar Aquí no es el infierno Entonces debe de estar Un poco más Para acá Aquí otra vez Encontramos al jefe Al jefe Del castillo Porque este es del castillo Sencillo Vamos a entrar ¿Qué más da? Para que lo conozcan Dirán ¿Y eso? ¡Oh! Te estoy viendo Te estoy viendo Oh Dios mío Te estoy viendo Entonces esto Este ojo Pues te ataca De esta forma ¿Verdad? Pim pa Pim pa Y aquí Ya la liamos Mi oro Desgraciado Eso no es justo ¿Por qué? ¿Por qué se cae mi oro De esa forma? Y hemos muerto Entonces pues Vieron El El ojo Es bastante fuerte Pues todavía No estamos aptos Para matarlos Subiendo de nivel Este Lo que es la vida Y todo eso Es como vamos a Poder conseguir Derrotar A los enemigos Fuertes Y pues por esto Por hoy es todo Mire el paladín Ya me desbloquearon Aquí el paladín Paladín De hecho tengo Puro paladín Entonces Yo me despido Es todo por hoy Les espero que les haya gustado Este game Si les gusta Pues Se les agradece Si lo comparten Lo comentan Y si les dan like Me hacen El día Les mando Un besote Para la nena Para el nene Y nos vemos Chao Chao Gracias.